Hoy que no estoy, como ves, otra vez con un tal, te puedo gritar Yo que no tengo tu voz, yo que ya no puedo hablar Mensaje con que mi vieja ternura de criatura me está prestando coraje Yo que a lo largo del viaje sufrí tu soltraje en mi soledad Nunca quieras más, total la vida que importa Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta No te afliga el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de cantor Que es lindo creerle al amor bueno y nada más Que siendo bueno no hay odio, ni justicia, ni veneno Que hagas más Hoy que no estoy me da pena no estar a tu lado sin chando con vos Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo Y tiro el caro contigo, yo tan chiquito y desnudo Lo mismo te ayudo cerquita de Dios Nunca quieras más, total la vida que importa Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta No te afliga el esquinazo del dolor No te afliga el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de cantor Que es lindo creerle al amor bueno y nada más Que siendo bueno no hay odio, ni justicia, ni veneno Que haga mal Yo tan chiquito y desnudo Lo mismo te ayudo cerquita, cerquita de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video